¿Quién fue el psicópata que puso la bomba aquí? Dígame ya. Bueno, pero es que... Primero quiero estar segura que usted va a cumplir su palabra. Porque si le digo quién puso el petardo, no nos va a separar. Bueno, pero ¿usted cree que puede venir a decirme a mí lo que usted quiera y que yo haga lo que usted diga? Por favor. A ver, dígamelo ya. Si no va a decir, entonces mejor retírese, ¿eh? Pero no nos separa. Qué necesidad. Mira, por favor, retírese. Y dígame a su mamá que necesito hablar con ella. Que su mamá se entere que usted es cúmplice de un terrorista dentro de la escuela. Ande, vaya, vaya. No, 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 está bien, sí lo voy a decir, pero... Pero dígame ya, por el amor de Dios. ¿Quién fue? Fue Fernando. Bercho. ¡Blanquita! ¡Blanquita! Sí, señor. El alumno, Fernando Lengas. Que venga por acá. ¿Fernando Lengas? ¡Fercho, Fercho! ¡Fercho! ¡Loncito aquí! Que usted no se mueve de aquí. Usted se me queda aquí conmigo. ¡Fercho! ¡Fercho! Muy bien hecho, Blanquita, la felicito. Siéntese, joventito. Tenga la bondad. ¡Siéntese! ¿Y usted? ¿De dónde está lloriqueando? Véanme, véanla. Primero viene y dice todo lo que sabe y ahora está ahí como una magdalena. ¡Tenga, carácter! Pero... ¿Mi chino? Pero nada, Gabi, ¿eh? Esto no te lo voy a perdonar nunca. No sabía que fuera chismos ahí. ¡Sabe! ¡Ya, ya, ya! ¡Calma! ¿Qué pasa ya? Dejen sus tortoleses para otra ocasión. Dejó, joven. En vez de estar recriminando a la señorita, fírmela aquí. Fírmela. Aquí consta que es terrorista y conspirador. ¡Fírmela! Blanquita, ¿sabe qué es lo que quiere este? ¿Qué? Que yo lo corra, que lo expulse para irse a la calle con su amiguete ese. El lequino, el cuaco, el caballo. Eso quiere, ¿verdad? Pero no, fíjate que no. No lo voy a expulsar. Lo voy a castigar dos días. ¡Dos días! Perdónese, ¿quién es que no era nada? Siéntese. Siéntese. Nos vemos en dos días. A ver si me ha pasado. No moléstese. Es una niña, héroe. Oye, qué mala onda que te suspendieron, Fercho. Bueno, lo bueno es que nada más fueron dos días. Y por cierto, este, pues, gracias por echarme la mano con lo del cipisapo y no me balconeaste, carnal. Chale. ¿De qué te va a servir, carnal? Cuando des tu discurso como jefe de quinto, tu jefe se va a dar color luego, luego de que, pues, de que reprobaste el año. Sí, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo con el caballo. Mejor dile de una vez a tu jefa, Juan David, ¿eh? No quieras hacer el oso en frente de toda la escuela. No, ¿qué estás, loco? Mañana mi jefa va a dar el dinero para los libros de sexto. Y, pues, con eso nos vamos a ir de reveno, ¿no, caballo? ¡A Wilson! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿sí que me perdí aquí o qué? Pues, mira, tú comprenderás y resulta que mañana es el gran debut de aquí del Juancho. ¿Captas, no? Debut. Debut. Ah, ok. Oye, pero acuérdate que somos menores de edad, caballo, igual y no nos dejan entrar. Carnal, estás hablando con el rey del table, maestro. ¿Cómo ves? Y entran porque entran. Ok, ¿vas a dejar que aquí se quede quintito hasta los 30? No, ¿qué pasó? No, mi percho. No. Oye, ¿entonces qué? ¿Pues acompañas? Pues, es que la neta que he de verme con la Daniela para que me explicara unos ejercicios de mate, entonces, pues, no sé si pueda ir. Igual. Ya, dale. Y la Gaby, güey, te nos estás volviendo bien castigadores, carnal. Ya, caballo, ¡bien castigado! Después de lo que me hizo con el director, no la quiero volver a ver en toda mi vida. ¿Te vas a rajar con lo del table? Ajá. La neta yo necesito andar pagando por esos espectáculos, ¿eh? A mí me los van a venir a dar hoy y gratis. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, ¿te vas a echar ya a la loquita esa de la Daniela? No manches, carnal. Me cae que Dios le da pan a los que no tienen dientes, ¿eh? No manches. Chinito. ¿Qué onda? Oye, mi Chino, pues yo creo que ya se nos ahogó la fiesta, ¿no? ¿Qué onda, mi Gaby? Pues, ya sabes, si nos quieres caer ahí al... al billar, en los vidrios. Adiós. Ya... Ya ibas de salida. No, no te preocupes que... no te voy a quitar mucho tiempo. Solo... Solo... Solo quería saber si ya habías pensado un poco en lo que hablamos. Pues, la neta es que no tengo mucho tiempo de pensar. ¿No? Sí, no. Es que... yo solo te quería decir que... es que si fui a hablar... fue porque... no quería que nos separara a mí. y... y... y quiero que sepas que... pues, que si me equivoqué fue por amor. Y que estás en todo tu derecho de votarme porque me porté como una tonta. adiós, mi chiquito. Adiós, espérate. Ya no chilles, mira. Perdona. ¿En serio? Perdóname, mi chino, perdóname. Sí, sí. Perdóname. Robi. Es que yo también te extrañé muchísimo, 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 muchísimo. Y mira, ya me di cuenta que... pues, que... que lo que pasó pues también fue mi culpa. No, mi chino, yo para andar ahí de... de bocuna. No, 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 Gaby. Un chiquito. Quiero mucho. Ayúdate. Sí, sí. ¿Sabes qué? Voy a ir a brillar y les voy a decir esto, chavos, que... que... que mejor se vayan porque yo quiero estar contigo. Si quieres, vete adelantando. ¿Sí? Sí. Ahorita te caigo en tu casa. Mucho, 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 mucho. Ese milagro que te veo por aquí. ¿Ya lo estabas, ¿verdad? ¿Qué tal, mi guancho? ¿Qué tal, eh, carnal? Nenas, ya llegamos, muchachas. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y otra vez por aquí, León? No, no me digas así delante de mis cuates, nada más los bebemos tú y yo, ¿eh? Hola. Señores, a lo que venimos, ¿eh? A lo que venimos. Hola, hola, señora. Digo, señorita. Hola, bizcochito. ¿Cómo estás? Ahora que llegaste, estoy mucho mejor, chiquito. Y tú, ¿qué haces aquí? ¿Tú hay dinero? Sí, bastante. Sí. Nada más son mil pesos. Por ser para ti, ¿eh? ¿Cuál es todo lo que traigo? No importa, pero vas a ver qué fiesta te vamos a hacer. ¡Uh! 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 ¡Quietos todos! Quiero ver sus papeles. ¿Bien? Y ustedes tres, quiero ver sus identificaciones, donde diga que son mayores de 18 años. ¿Espera? ¿Sus papeles? ¿Espera? 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 Mejor qué tengo que llegar. Mejor qué quiero verla. Y el portero me detiene y me pregunta ¿para dónde vas? Soy de la clase 406. ¿Qué pasa con ti? Gracias por ver el video.